¡Suscríbete al canal! ¿A dónde vas con la niña especial de mamá? Ella no es suya. ¿Tienes algo que decir? ¿A qué te refieres con niña especial de mamá? ¡Mamá quiere recuperar a su bebé! ¡No juegues conmigo! ¡Espera, por favor! Si te lo llevas, los demás se reirán de mí. Pero si me esfuerzo más que ellos, yo... ¿A mí qué me importa? ¡Espera! ¡Solo un poco más, por favor! ¿De qué te ríes? ¡Eres estúpido! ¡Hablas demasiado! ¡Se acabó! ¡Ahora estás encerrado! ¿De qué estás...? ¡Este es mi territorio! ¡Y no dejaré... ¡Que te vayas! ¡Puta monstruo! ¡Qué demonios! ¿Un centro de investigación? ¿Qué están haciendo aquí? ¡Ciéntame! ¡Cierto de una vez! ¡Izan! Me sorprende que hayas llegado hasta aquí. Sería una pena que te pasara algo ahora. ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Mataste a mí! ¡Mátame y acaba el trabajo! Capitán, recibo señales de movimiento. Debemos irnos. ¿Qué señales? ¿De qué hablas? Nada bueno. Creo que nos hemos descuidado. Y Miranda lo sabe. ¡Eh! ¡Eh! ¿Has dicho Miranda? ¿Qué tienes tú que ver? Olvídalo, Izan. Esto no te concierne. ¿Y el análisis de la muestra? Hay relación con el hongo. No te metas en mis asuntos. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Para atrás! La salida está bajo el agua. ¡Se acabó! ¡Se acabó! No tengo tiempo para esto. Demasiado tarde. ¡Miranda está preparando la ceremonia! ¿Miranda te envió para detenerme? ¡Qué patético! ¡No seas cruel! ¡No es justo! Yo debería ir con ella, no tú. ¿De qué hablas? ¿Cuál es tu problema? ¡No puedo soportarlo mal! ¡Oh, Dios! ¡Oh, madre! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo ahora? ¡No puedo soportarlo mal! 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 ¡No! 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 ¡No te fallan, André! ¡Observa! ¡Fuera de mi camino! ¡Toma! 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 ¡No te mires así! ¡No! ¡No! ¡No te mires así! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Baldita sea! ¡Para! ¡Ayúdame! ¡Madre! ¡Para! En la vida y en la muerte. ¡Asqueroso! ¡Para! ¡Para! La salida está adelante. ¡Para! Eres mejor de lo que pensaba. ¿Quién eres? No, vamos. Ya nos conocemos, aunque no es que eso importe. Eres el último imbécil en mi camino, ¿verdad? Tienes agallas, lo admito, Ethan. ¿Pero qué vas a hacer cuando tengas los cuatro frascos? ¿Qué quieres decir? Yo podría ayudarte. ¿Ahora estás de mi parte? No te pases. Te mataría si no me sirvieras. Hay un fuerte no muy lejos de la aldea. Ve allí y coge mi frasco. Haz eso y pasarás. Primero dirígete al cementerio. Puto egocéntrico. Puto egocéntrico. Hay otra vez. ¡Para! No te pases.